Hola, soy Mauricio Cárdenas. Hoy escribí mi columna en el tiempo sobre el miedo y la rabia, que son dos sentimientos relativamente fáciles de generar y con los cuales se está tratando de lograr un impacto electoral. Y pueden ser los sentimientos que dominen las elecciones de 2022, cosas que no le conviene a Colombia. La rabia es fácil de generarla. El desastre que ha significado el COVID, el aumento de la pobreza, el descontento con la clase política, en fin, todo lo que sea el antisistema. Y en contraposición, también es relativamente fácil generar miedo. El miedo al castrochavismo, el miedo a la guerrilla y las disidencias, el miedo a un gobierno que incendie a Colombia y que trate de atornillarse al poder. A los colombianos no nos conviene que nos pongan a elegir entre la rabia y el miedo, porque la rabia y el miedo conducen a malas decisiones, a propuestas que no son sostenibles. Y los inversionistas saben eso. Y por eso, antes de que las elecciones diriman cuál de esos sentimientos es el que domina, los inversionistas ya empiezan a apartarse, a aislarse. Necesitamos una mejor alternativa, una alternativa que surja de la clase media y que logre un equilibrio entre apoyar a la inversión y apoyar la generación de empleo por parte de los empresarios y los programas también para que millones de colombianos salgan de la pobreza, para lo cual se requiere mucho más que asistencialismo. La clase media puede ser el fiel de la balanza en esas propuestas, pero la alternativa no puede ser tímida. La alternativa ya tiene que generar emociones fuertes. ¿Cuál es la emoción fuerte? Si nos vamos por la vía del miedo o si nos vamos por la vía de la rabia, vamos a estar sembrando la semilla de nuestra propia autodestrucción. Entonces, tenemos que tener la contundencia y la capacidad para salir a rechazar las propuestas que se hacen desde el miedo y desde la rabia. Tenemos que salir a categóricamente oponernos a las tesis que se ventilan desde esos extremos, porque no son las tesis que le convienen a la inmensa mayoría de los colombianos. No nos equivoquemos. Hay que construir esa alternativa. Pero esa alternativa no puede ser tímida. Esa alternativa tiene que ser contundente, porque tanto el miedo como la rabia nos llevan por un mal camino, nos hacen retroceder. Podemos descarrilarnos y podemos perder lo más importante para todos, nuestra democracia.